Mi nombre es Walberto Naranjo, fui durante muchos años el curador de la base de datos de la observación de aves en la Red Nacional de Observadores de Aves, Dataves, una iniciativa que comenzó la Sociedad Antioqueña de Ernitología en los años 70, más o menos en el año 79, cuando uno de sus socios, un contador, comenzó a meter los registros que hacían de observaciones de aves en un programa contable. Luego el Instituto Humboldt financió el desarrollo de una herramienta más robusta que fue hecha en Access y que sirvió para que todas las asociaciones del país comenzaran a guardar sus registros y los pudiéramos luego llevar a la plataforma del SIP. Hoy en día estamos integrados con un nuevo socio que es Evir, que también hace parte de la iniciativa con el Instituto, con el SIP y hemos crecido y creemos que vamos a crecer mucho más porque la observación de aves está cogiendo fuerza, cada vez son más las personas que se dedican a ello y muy seguramente vamos a pasar fácilmente de ese millón de datos que tenemos en este momento compartidos a unos 3 o 4 millones en unos pocos años.